Estamos de regreso Esto es Cultura Radio Ritmo 96 La gente de YouTube también Este botón Este botón de T-Mixer Me va a volver loco Cuando yo entré con ánimo Dice que esto es Cultura Y no me demutea Yo me de Tengo que darle para atrás Señora el personaje Nada esto es Cultura Radio Ritmo 96.5 Gracias por su sintonía El número 531-9650 Yo estaba pensando Lo otro día Que usualmente La gente anda como Muy divariando En las redes sociales Mostrando que tiene Todo lo cual todo el mundo Que son bellos Que son felices Que se van a casar Que tienen hijos Que tienen perros En Twitter Que son los más superiores Intelectualmente hablando Los bullying que hacen En Twitter Las mujeres que se desnudan Hay muchas cosas Que vemos diariamente Que realmente Esos son pocas cosas Que he mencionado De todo lo que nos Entretiene la mente Que nos hace sentir Felices ¿Quién se está llamando? O que pertenecemos Desde hace tiempo En esta tierra En este mundo Pero Algo que me hizo pensar es A veces nosotros Tenemos esos pensamientos Esos pensamientos De temor Y quizá Es algo que uno No externa En las redes sociales O a la gente Que tenemos cerca de uno Y yo quisiera Que la gente Me llame Al 531-9650 Y me diga ¿A qué le tienes miedo? Ahora mismo En tu vida ¿A qué tú le tienes miedo? ¿Qué tú le tienes miedo Que pase en tu vida? O que pierdas O que entiendas Que Que Está ahí Es como algo Como que está detrás de ti Pero si te pasa Te va a doler Un miedo Que me mata Siempre Siempre Que Gillo me pregunte ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y yo no sé ¿Quién te pregunta? Gillo ¿Pero qué es lo que vamos a hacer? Y yo no sé Para responderle ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Por qué? Un chiste más malo que mi ex ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y se divertir Y yo no sé Para qué responderle Porque 531-9650 ¿A qué le temes? ¿Tú sabes lo que yo siempre He tenido miedo? A que mi hijo se enferme Yo no sé Yo no puedo manejar todavía Yo me comporto muy bien Cuando mi hijo se enferma Pero como que cuando se enferma Yo no sé Como que me pongo turuleco Yo también Como que pierdo Te descomputa No, me descomputa Como que me desenfoco O sea, yo le tengo miedo A eso en específico Y también Como un muchacho Que se está desarrollando Y yo él tiene 10 años Y él está pidiendo permiso Para ser independiente Voy allí Voy allá Voy a acullar Déjame bajar al patio Déjame joder Ahí tiene una patineta ahí De dos patas nada más ahí De dos ruedas No sé cómo se llama eso Que en vez de tener Tú sabes que la patineta Tiene dos alantes y dos atrás Dos ruedas No, esa nada más Tiene una alante y una atrás Entonces No sé cómo se llama El punto es que Él está esperando Que yo le compre La codera La rodillera El casco Como popi Generación popi Que somos ahora Ah, no Ya él está en el patio Ya él está en el patio Rodando con su vaina Estrállate Papi, ven a ver Que se yo cuento Y por donde yo vivo No es de que Que lisa la calle Eso con hoyo y vaina Y tú lo ves montando Y yo Es que es duro Pero dentro de mí Tengo un temor Que se dé un estrellón Y se rompa la boca Yo le tengo miedo Sí, loco Yo me estrellé Y me corté pila Pero como padre A mí me da miedo eso Buena noche O sea, ¿qué le tienes miedo? Dímelo Yo le tengo miedo A dos cosas Primero A lo que todo el mundo Casi le tiene miedo Y a la muerte Es verdad A la muerte Todos nos vamos a morir No estamos claros También tengo miedo De yo hacer Que me boten del trabajo Y no me vaya Como yo creo Que me voy a ir Me va a ir Sí Ya lo decía Verdad Gracias mi hermano Ese temor a que te boten Del trabajo Pero tú sabes que Lo trabajo Mira, lo voy a ser sincero Te voy a decirlo Te voy a decirlo A mí últimamente Se me ha metido Que lo estaba como Analizándome psicológicamente A mí se me han metido Unos miedos Como en ciertas situaciones Que yo tengo En mi vida personal Y yo Coño, pero tú no eras Tan cobarde antes ¿Qué es lo que te está pasando? La veje La veje Yo no sé la veje Pero como que ya estoy En un punto donde dice Oye, que sea lo que sea Tú lo que tienes que vivir Es seguir caminando Todos los días Que sea lo que sea Y ya Me dicen por aquí Tengo miedo A decirle que sí Al chico Y que me guste demasiado Ah, buena No tengas miedo Que el amor solamente Ah, pero ahora dice Que hay que tener miedo Y después que no tengas miedo No, pero usted Decídete Dime No tengas miedo Dime, Joan Y si ya no Y si ya no El hombre de la remesa Cuéntame Dime ¿A quién le tienes miedo? Mira Lo del niño tuyo Se llama scooter Ah Bueno Bueno, sí Es como un tipo scooter Pero no tiene como La palanca arriba Es como si fuera una patineta Pero nada más tiene Una rueda adelante Y una atrás Una vaina rara Ok No sé cómo ¿Cuál es? Creo que me preocupa Ajá Que tú y Somali Se me desaparenca Cuando yo esté allá No, jamás No, nunca Tú sabes que vamos Oye, te voy a decir algo Siempre estamos de 9 a 11 En la cabina de Ritmo 96 Ahí no puedes encontrar Yo Nunca paso para allá Nunca vamos a para allá Claro que ellos ¿Qué me preocupa? Ajá Me preocupa Que Tomali Que embarazada Lo mismo que tú dijiste Que Abinader No gana en el 24 Sí, sí, sí Tengo miedo Tengo miedo Ahorita gana Ramfis Gracias mi hermano De las remesas Ramfis está No No, pero tú sabes que el dominicano Por ti inventando Se pone creativo A lo buenas A qué le temes tú A lo buenas Dígame papapa Estás súper bien Benito ¿Cómo se siente? Sí, el número uno Número uno Cuéntanos A Somali Gracias Sí, claro Un gran beso para ella Un beso Un beso ¿A qué le tiene miedo papapa? A la maldita policía Muchos de ellos Que son las claves y matadores Ay papá Y también a la maldita El tía en el día Que me está ahí Gracias Gracias papapa Benito lleno de odio Un beso papapa Lleno de odio Ey, echó cuatro mil En la total de la esquina Benito de odio De nuevo Aprendan de papapa Que él llame Que lo que es Saludos Somali Te amo Odio a los policías Bye Acabó Ey, el mejor El mejor A lo buenas Cuéntame 531 9650 Estamos hablando aquí Eso que le tienes miedo Ahora mismo Ahora mismo A qué le temes Buenas Aló Te fuiste Buenas Hello Tranquilo Tranquilo Cuéntanos Somali Tiene que hacer una obra de caridad Y a conocer papá Para por ley Sí, sí, sí Mira Yo tengo miedo De que me falte Mi mamá Papá Mira Que me llame el letrador Que me diga Que no Que tu mamá Está enferma Está muerta Mira Ay no Dios libre Dios libre Dios me libre Bueno Bobo Gracias Buena Aló Buena Cuéntame Aló Dímelo Dímelo Ustedes son el final Primera vez que llamo Ay gracias Bienvenido a Cultura Mira Yo en verdad Le tengo mucho miedo a la muerte O sea Fulia Miedo como a no cumplir las cosas Que yo no he logrado A eso Le tengo mucho miedo ¿Qué edad tú tienes? 21 años Y me mortifico demasiado No, no No debería mortificarte Porque tienes una larga vida Y lo que tú tienes que siempre Tratar de dar lo máximo Si Dios no lo quiera Mañana Dios te jala Que por lo menos ese día Tú digas Por lo menos hice todo lo que tenía que hacer A la edad que tengo No, no A esa edad uno está en una crisis existencial Es que a esa edad uno tiene muchas cosas Como que lo atemorizan Y como que lo hacen inseguro No, pero eso es bueno que tú te sientas así Porque yo conozco muchos carajitos de 21 Que creen que nunca se van a morir Y que tienen todo el tiempo del mundo Eso es bueno que tú tengas ese miedo Así que aplícate Dale para allá Y no deje a nadie preñar Gracias Sí, no preñe, no, todavía No preñe todavía, eh Mientras tanto Brega No preñe Es que no empreñe Ajá, no empreñe Tú tienes 21 Enfócate ahora No empreñe Ahora que tú tienes energía Para volverte millonario No te vayas en coro No te estés mutiendo con todas las mujeres No hagas te cuartos en hooky Discoteca Enfócate en volverte millonario Entre los 28 Después de los 28 Acaba con todos los cueros ¡Aló! Dime ¿Qué es lo que? ¿A qué le temes? ¿Ahora mismo? Sí A la aguja de la gasolina Que me marcó el recelo Y me faltan par de kilómetros Para llegar a la bomba ¡Qué demonio! Yo estoy... Tengo que echar gasolina Nada, dale par de kilómetros Y el otro lo empuja, patrón Así es la vida Yo tengo que echar gasolina también Yo te llamo para que me remolte Déjele, déjele, déjele Que salimos del aire por usted Bueno, porque tú ves Somalito empuja Yo empujo ¿Te lo han empujado alguna vez? Sí ¿Por qué la pausa para responder? No entendí Lo que pasa es que Estaba analizando ¿Te lo han empujado? El vehículo cuando se queda Digo, obviamente ¿Te lo han empujado? Mira, tengo que echar gasolina Necesito... Ya, mi carro se llenaba Como con 1500 ¿Con cuánto tú te llenas? Va como por dos mil y pico Dos mil y pico ¿Con cuánto tú te llenas? Ah, no, espérate Y ahí sí, yo soy fuerte ¿Verdad? Sí, yo no cojo esa, ¿no? Hay que llenarte bien, entera Completamente Aquí llenarte completa el galón Premium, ¿verdad? Premium, totalmente Un chin de BP ¿Te gusta que te llene el tanque? Totalmente Coge esa llamada ¿Te gusta con aditivo o sin aditivo? Sin aditivo Bueno Aló Dígame ¿A qué le teme? Bueno Le temo a que no No me caso a mí En mis 27 ¿Qué edad tú tienes? 26 Espérate ¿Y cuándo compro la 27? Exacto Sí, yo soy soltero No ¿Cuándo cumples la 27? Febrero Ah, no, ahora, ¿qué te falta? Hay pilas de mujeres que están locas por casarse Mi amor, pero ¿Por qué te quieres casar? O sea, ¿por qué? Mis padres se casaron en 27 Yo dejo que yo tengo que casarme en 27 también ¿De qué nacionalidad tú eres? Bajamos en radio Yo soy de Haití Ah, tú eres de Haití ¿O tus padres necesitan que tú te casas a la 27? No, claro que no Él quiere ¿Tú quieres porque tus padres se casaron a la 27? Sí Ah, no, pues está atrás, mi patrón Ahora lo que usted tiene que hacer es buscar una buena niña Y si se está acercando la fecha Vamos a decir O de noviembre, diciembre Te voy a dar el tip más rápido para casarte Preña una Diablo Así no Claro, porque tú quieres Ese también Pero tú también Tú también económico Exacto En lo económico En estabilidad Yo estoy bien, pero yo Yo estoy bien solamente para mí Mmm Pero una pregunta ¿Tus padres son de Haití de la montaña O de Haití de abajo? Tú puedes subirle por dañito ¿Cómo que la montaña ahí abajo? Tú sabes que en Haití Lo de la montaña hay un billete Eh, la montaña Mmm Bueno, yo trabajo en un call center Yo en venta y eso ¿Es verdad? Sí ¿Cómo se llama ese call center? Ah, bueno, ese es en los Estados Unidos Ahí a remota Ah, es verdad Ah, mira, tírale a Aubrey Adoni Que estamos buscando trabajo aquí La radio nos deja Gracias El marcador Claro, que salimos de aquí a las 11 Thank you for calling Mira, a él que por favor Si no a los 27 no, mi vida Mira, hay cosas Hay cosas que verdad Uno Uno por Inmadurez Uno dice Mira, en tal fecha Quizá lo vamos a lograr Pero en cosas del amor Es que uno no tiene nada Segura Entonces súbele par de años A ese bodorrio Buena idea de seguirle El ejemplo de tu padre Pero cada persona Tiene su tiempo Exacto Súbele par de años Bueno ¿A qué le temes? Dime De temerle, temerle Yo creo que lo que yo le temo Realmente es al fracaso Yo ahora mismo estoy En proceso de un cambio de empleo Me fui por mejor A propuestas monetarias Pero es un proyecto nuevo Que está iniciando Y le estoy poniendo Mucha fuerza ¿Verdad? No O sea, no Los hombres no preñan Perdón Los hombres no salen preñados Así que yo con eso De tener hijos No tengo temas Ok No, eso es normal El miedo a los nuevos trabajos No Exacto Usualmente a veces Estás te botan Tú te dedicas a un sitio mejor Y te botan a los seis meses Ese es el ejemplo de vida Y hay veces que tú creces Ahí No tengas miedo Al final todo el que ha empleado No puede tener miedo A que lo boten Porque es empleado Uno se acomoda demasiado Dice aquí Ah, bueno Gracias a Junior Ten Dice Se llama Monopatín Lo que tiene mi hijo Gracias por el nombre Ah, Monopatín Dice aquí Kid JP Resido en Japón A través del YouTube Me están dejando comentarios Y tengo a mis padres mayores En mi país, Perú Y mi miedo es perderlos Antes de regresar a Perú Y deseo volver a mi país Este año Ojalá Él tiene miedo a perder a su padre Porque él está en Japón Y su padre está en Perú Dice aquí Willis Pérez Mi miedo es que mi abuela Que la tengo allá En el patio O sea, le tiene miedo Que su ¿Verdad? Que esté sola Que fallezca Y él no pueda Estar cerca Ay, pero cuánto temor De 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 Denle mucho amor Llamen Comuníquense con todos Dice aquí Elizabeth Quesada Yo le temo no cumplir Las metas Que me he propuesto Y dice aquí Bueno, Willis Pérez Tengo pilas llamando Desde el Bronx Y nunca me contestan Estoy quillado A lo buena Dímelo A lo buena Dímelo 531 9650 Voy a recibir Las últimas llamadas ¿A qué le tienes miedo Ahora mismo? Buenas Gente con culturo Ra Mis miedos son varios Dale Uno Uno de ellos Aquí a la mujer mía Encuentro el teléfono abierto Ah ¿Y por qué? No, nada Unos proyectos Unos proyectos Es que tengo unos proyectos ¿Y a qué más le tienes miedo? El otro El otro El otro No ver crecer a mi hija Ah, sí Sí, sí Yo también tengo ese miedo Gracias Yo estoy mala con este mensaje Dime, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Mi miedo es que se me junten Todos los tigres en la capital Dice Katherine Martínez Katherine Martínez Dame el nombre Dime, ¿por qué? Si los hombres se ponen a hablar Katherine Que se te juntan Vite, no No te quería tirar para abajo Ahorita se te da tu sueño Con todos esos tigres juntos Buenas Dime Buenas noches Yo amo Yo pensaba que tú me había bloqueado No, no patrón Siempre recibimos su llamado El guardia de este lado Dímelo guardia No, yo No miedo Sino fobia A los ratones Le teme a los ratones Eso me era Somer de andro Grita tú ¡Ay! 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 Así no No Pero le tengo fobia a eso Y otra cosa Cuando tú quieras El Super Nintendo Y el Nintendo Vamos a ver Me dice Baja el radio Está bien Yo te lo sabe Mi hermano Gracias Para decorar A Iván Y cosas Mi Nintendo Mi Super Nintendo Cuando me case Yo todavía estoy intentando Convencer a mi novia De que hay un cuartico Donde yo voy a tener Todos mis regueticos Y decorar una vaina bacana Además yo voy a poner una cámara Para grabar y hacer like Con los tigres Eso es lo que yo quiero también Si me caso Tener una habitación para mí ¿Tú no te piensas casar? Bueno, yo no sé Si me quieren proponer matrimonio Yo no sé Si puedo encontrar el amor Yo me voy a casar Y voy a armar mi propio Atención un joyero O tus joyeros Necesito un anillo Yo, mira Quiero como así Como una habitación para mí Para mí Para mis prendas Para tu juguete sexual Y todo Para mía Es bueno tener su estudio de trabajo Dentro de un hogar Y más uno que está echando Para adelante como emprendedores Uno tiene que tener su espacio Decorado bonito Y cosas Ahorita puedo hacer tus en vivo Enseñando A hacer lo que tú haces Totalmente Quiero eso Mi espacio Mi ropa Hola chicos Hoy les recomiendo El vibrador XK Este vibrador Satisfyer ¿Tú te imaginas? ¿Tú puedes hacer review De vibradores? ¿Y de dildos? Mira, estoy trabajando En un área ahora mismo Que no me permite hacer Ese tipo de contenido Pero nadie sabe Mire mi hermana Óyeme, mira Fuera de coro Ya, esto es fuera de relajo Hay unos canales de YouTube A ti que te encantan Los bikinis Hay unos canales de YouTube De una tigra Que consigue como millones De views En menos de 24 horas Que ella lo que hace Que se prueba Con mini bikinis Micro bikinis Todo tipo de bikinis Ella viene y va a chain Compra bikinis Y simplemente pone en YouTube Hola chicos Que se yo cuando Me voy a probar esto Tres vainas Whatever Y la tipa sale en cámara Ay, este me queda así ¿Tú sabes? Este me queda así Me queda allá Me queda acullado Consiguen su patrocinio Con diferentes tiendas Con Fashion Nova Con Benito Amela Voy a poner Mis primeros Voy a poner mi courier Para que envíen los bikinis ¿Es verdad? Sí ¿Tú quieres que lo pongan En el Instagram? Voy a ponerle las historias En el Instagram de Cultura El courier de Somalia Para que le envíen Trajebaño ¿Prometes que los vas a probar A través de YouTube? Sí ¿O es para tu uso personal? Para ambos Porque si llegan a mi mano Es para personal Y yo mostrarlo ¿O no? Sí, también, también Nada Vamos a una pausa Aquí en Cultura Radio Luego regresamos Con la hora de Somalia No te quites Esto es Cultura Radio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!